Un tipo que está hablando por teléfono desde acá y su mujer está con un bebé adentro en la cocina y está hablando por teléfono con su amante, su amante le está pidiendo que le deje a su mujer, etc. Su mujer está ahí con el bebé. El tipo corta porque la mina se está poniendo re pesada y bueno, va hacia la cocina, desayuna con la mina acá y al rato cae la amante y le golpea la puerta y se pudre todo. ¿Sonido? ¡Corre! Animales domésticos, escena 1, retomados. ¿Lo va a durar esto? ¿Un poquito o no? Sí, sí. Me quedo acá. Como la primera estaba bien. Acción. No, no. Pará un cachito, pará, pará. Bueno, pero cambió tu situación. Yo mañana voy para allá y hablo. No, pero no es eso. No, pero no me digas. No, no digas eso. ¿Por qué? Es que no puedo. No, no. Es que no puedo. Es que no, no me entendés. No entendés, loco. Chame una cosa. Pero ya lo hablábamos. No sé eso. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces vamos a hablar? No. Ahora no puedo. Ahora no. Mañana. Bueno, voy a matarles. Pero ahora no. Ahora no. ¿Quién era? ¿Dónde está? No, Ignacio. El oficinal. ¿Dónde está? Ah, qué sé yo. Aquí tengo la sábana. La culpa tengo yo, sí. ¿Por qué? No importa. Bueno. Hola, ¿quién? No. ¿Cómo se llama? Decide, ¿cómo se llama? ¿Quién estás? ¿Kitty? ¿Sí? ¿Kitty? Niño, ¿para qué hablar de niro pan? ¿No? Porque está muy arrestada. Sí, está rara. ¿Horacio? ¿Abrín, Horacio? ¿Horacio? No sé. ¿Horacio? ¡Corte!